¿Qué se dice chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta super serie llamada The Noob A Pro. Estamos con el parcero de Dark nuevamente. ¿Qué pasa guacho? ¡Vaucho tu madre! ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y se lo llevas. ¿Qué vamos a hacer en el capítulo de hoy? Hoy básicamente vamos a radiar... ¿Es que radiar? ¿Cómo es la palabra? Sí, un raideo. Un raideo con aldeanos. Y vamos a por nuestro primer token. Totem. Totem, es que token. No, estoy muy malo para saber cosas del Minecraft. Mira, aquí abajo ya pusimos prácticamente los aldeanos. Venga para acá, baje. Baje, cabrón. Con sus respectivos oficios. Estos oficios son de librería y herrería. Este no me acuerdo lo que llama. Este es el aldeano bibliotecario. Bibliotecario y este es el herrero. Herrero de herramientas. Novato. Sale novato. Venga, miramos a ver qué nos da ya estos pequeños aldeanos. Este nos da una mierda. Uy, mire, este nos da 15 de carbón por una esmeralda. ¿Eso es bueno? Sí, porque el carbón es fácil. ¿Cómo hago para que aparezcan más ítems? Hay que subirlos de nivel tradiando con ellos. Ah, ya, ya, ya. No, este da una mierda. Este da otra mierda. Y este libro encantado, Fortuna 1. Bueno, nosotros necesitamos Fortuna 3, pero... No, pero cuanto se sube de nivel va a dar Fortuna 3. Creo que en el capítulo anterior ya le han mostrado cómo era el mecanismo. Atrás ya encerramos... Uy, guacho. Se nos voló el zombie. Yo lo había no encerrado. Miren, miren, vamos a ver si en el otro lado está. A la verga, se nos fue el zombie. ¿Usted tiene posibilidad de etiqueta? No, se me olvidó ponerle etiqueta. ¡Tama! Entonces vamos a buscar los... ¿Cómo se llaman? Los saqueadores para obtenerle el logro y ir a defender una aldea. Eh, pues nada, llevar esto, ¿qué? Armamento, ir equipado. No, pero parece más con esta negrita que llevamos, mire. Eso es todo lo que necesitamos. Llevo igual por si las moscas... Tablones, lingotes de hierro, lo tengo ahí. Antorchas, llevamos antorchas. No, ¿por qué? ¿Cómo vamos a ir por el nerd? Vamos a ir ya a una pechera para que no me ataquen. Ah, ok. Entonces, ¿cómo vamos a ir esto viajando? No necesitamos una pechera. Sí, pero igual entrando al nerd va a haber piglins que nos van a atacar. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre, corre! Hay un puto creeper acá, ya lo va a matar. ¿No me murió? Ya se murió. Ahí reviento otra vez la puerta principal, guacho. No fuimos. No, no, espere que me laggeo esta mierda. No, 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 no me puedo ni mover. ¿Qué? ¡No, qué mierda! Mire, nos cagaron aquí estos rieles. Me cago en pava. Guacho, por favor. No me queda tan mal. Espera, espera, arreglo esto rápido. Y ahora para encender el portal, no me jodas. ¿No tiene mechero? No. Ay, nos cago encerrado en el neve. Ay, yo no traje oro, yo no traje oro. ¿Viste, perro y la boca? Yo ya lo dije, traigo una puta pechera, pero no me hizo caso. Marica, habían como dos creeper, la puta madre. Pique esas pepas de oro que están ahí abajo. A ver si se puede cocinar y salir un lingote de oro. A ver si es verdad. Putos tiktokers que salen así a veces son mentiras. Y ahora, ¿cómo hacemos un mechero? Ah, yo tengo hierro. Un pernal. Bueno, crucemos, crucemos al otro lado. Al otro lado de pronto lo hacemos. Montese. Manejelo. Bueno, luego te vas a buscar un mechero para encender ese portal. Sí, lo encontramos grabado en el otro lado, en el otro extremo. Listo, llegamos. Espera, me jugué. Me jugué, coño. No, el bote, ropa en el bote. Lo cual bote, si usted no está en el bote. El bote, el bote está allá. Sigo bugeado. Pero no me casque a mí, gilipollas. No, no es que tenía la espada en la mano. ¿Y esto qué? ¿Esto no es un bote? No, entonces yo estaba bugeado también el bote me salía aquí en el hielo. Vamos, vamos. Lo cual bote, si usted no está en el bote. El bote está allá. Sí, por eso. Qué poco es. Exacto. Creo que es por acá, es por acá. Sí, 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 ya más por acá. Para no perdernos. Miren, es la escalera acá. ¿Dónde, por dónde es? Es que no quiere saltar este puto teclado. Listo, venga, persígame. Venga, persígame, persígame porque después se pierde. ¿Se trae bote? No, ¿cierto? No, bote. Ah, no me interesa si traigo un bote. Venga, para acá y nos vamos por este riachuelo. Pero venga, lo manejo yo. Me jugué y no me espadas. Otra vez se jugué. Fede lo quito, fede lo quito. Ya, ya, ya. Bajo el agua sin necesidad de casco. Mírela, mírela, mírela. ¿Sí la vio? Ya lo vi, sí. Excelente. ¿Eso qué es? ¿Es como una mansióncita de ellos o qué? Sí, ahí spawnean ellos. Ahí spawnean. Ahorita los matamos, pero luego más tarde spawnean. Listo, dele, dele plomo. A ver. Dele plomo. El que hay que matar es el que lleva el... El estandarte. Listo, vámonos, vamos. Debería estar adentro de... Corra, perro. Mora, mora. Excelente. Aquí ya maté uno. Ya lo sé. Necesito que baje, eh. Necesito que baje, eh. Libro encantado. Propulsión acuática 1. Eso es bueno. Propulsión acuática. Sí, sí. ¿Es bueno o es malo? Eso es para... Para el cliente. Ah. Eh, coño. Yo mientras tú está allá... No, pere, 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 pere. Estoy viendo, verdad. Yo estoy aquí... Me chingo estos... Pero, pero es que aquí tengo dos. Así me ayuda. Sí, pues yo tengo más de dos. Voy, voy para allá, voy para allá. Espérenme, me pego un chuletón. Ah, ya, ¿para qué? Ya los... Yo los maté. Sí, sí, pero aquí tengo más. Voy para arriba, voy para arriba. No, no sea cabrón. Quite, quite esa mierda. Me huyó, perro sarnoso. Me huyó. Me tocó así para pues lo matarlo. Pero usted no me ayuda una mierda. Me la hela. ¿Y sabe por qué? Porque le voy a la médica. Ya, ya. Pero yo no lo tengo. Pero yo no lo tengo. Pero es que con que lo active yo, con que lo active yo ya es suficiente, gilipollas. Vámonos de acá. Córrele. Por aquí hay una... Una está cerca. ¿Cómo es que se llama? Una aldea. Me chago en la puta. Tengo como diez flechas clavadas en el pecho. Nuestro muestre. Sí, sí. Me estoy desviando, coño. ¿Ya la ve? ¿Ya la ve al frente? Listo, ya la ve. Ya la ve. Pero esto qué? Listo. Ah, se atrope. Invasión. Pues sí, pero venga. Busco una cama. Listo, ya. Ah, no. Echale. Tenemos para otro lado. No, porque ya, ya. O le dije. O le dije. Busco una cama. Espera, espera. ¿Dónde hay? Para hoy que la invasión viene. Ya, 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 ya. Ya estoy durmiendo. Estoy recargando energías para dar plomo. El golem. El golem este nos ayuda, ¿eh? Por cierto, ya lo están atacando. ¿Dónde están? No. Un creeper. El creeper de mierda. Miren, se está llenando la barrita de invasión. Ya viene más. ¿Por qué? Porque el golem se chingó al último. Dele, dele, dele. Nos ayuda, ¿eh? Ojo que el golem se me está chingando. Sí, sí, sí. Miren, miren cómo lo levantan. Creo que la cague. ¿Por qué? ¿Mato al golem? Le pego al golem. Este es un pajero de mierda, la p***. 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 Viene en un reguero. Ojo que viene ya el rinoceronte. ¿Cuál rinoceronte? ¿Cuál rinoceronte? ¿Cuál rinoceronte? De mierda. De mierda. Esa mierda. Eh, creo que todavía pueden salir otros 12. ¿Cómo? ¿12? Dos, dos, dos. Uy, yo entendí 12. Váganle. Buenísima. La bruja me la llevo. Me la fumo. Fumada la bruja. Tiene uno a la derecha. Listo, me lo llevé. Ojo, que están matando a los aldeanos. Mire, este, este, este hijo de la chingada. Hostia, el rinoceronte, eh. Voy, 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 voy. No, no, mire, que me tienen a medio, a la mitad de los corazones. Listo, maté un rinoceronte. ¿Pero cómo? Tómalo. Rinoceronte viene detrás mío. Tómalo. Ya le ayudo, ya le estoy ayudando. Tómelo, perro. Le maté a los otros, solamente que... Esta mierda. Eso, murió, murió el rinoceronte. ¿Y es que está, es que está aquí? Ah, mírelo, aquí abajo, sí, en la cua, hijo de la chingada madre. Ah, mírelo acá. Tómelo, perro. Usted también por sapo, creeper. Héroe de la aldea. Héroe de la aldea, desafío completado, coño. ¿Y el token? ¿Y mi token? Mire, tome, este es el tótem. Ah, ¿pero nada más dan uno? Claro, cada rey deuda uno que quería. Vamos por el otro. Esta perra está loca. ¿Es el del estandarte nada más? Sí, el del estandarte. Vienen aquí subiendo. No, 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 vienen subiendo. ¿Dos? Tape ahí, no tiene carjeta. Chao, hasta la próxima. Mire, aquí está el del estandarte. Sí, voy, 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 voy para allá. Usted es un cagado, es que lo que usted es un cagado, mire. Ya conseguí el mal presagio. Yo también lo conseguí, yo también lo conseguí. Eso, vámonos. Vámonos otra vez para defender la aldea. Vamos a ver si nos dan dos token. Dos token, coño. Es que token, me cago en la madre. Que nos partan el ojete. ¿Te imaginas que ahora combateamos los dos el mal presagio? Ahora hasta aquí un rey otro. ¿Es difícil? No, no acabamos nunca. Uy, ya, ya están acá. Eso es lo que intenté decirle. Porque usted está por allá comiendo hongos. Ya lo vi, ya lo vi. Sí, miren, miren. Venga, venga. De cara, de cara. Corra, corra, corra. Es que el teclado esté de mierda. No quiere correr o qué. Oye, el rinoceronte. Sí, 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 sí. Dele, dele con las flechas. Sí, pero es que aquí el árbol me está atrapando todo. Míralo, míralo, míralo. Tiene un reguero. Y le tiene flechas como loco. Uno detrás suyo. Uno de todos. Marica, lo pegó usted. Sí, ya me di cuenta porque me está quemando. ¿Cómo van de estos motores de rinoceronte? Miren, vamos a traerlo a flecharlo. No, 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 no. Corra, 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 corra. Corra, 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 corra. Toda la vida que me quitó, coño. Listo, venga, va acá el rinoceronte de mierda. Listo, murió, murió. Sí, 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 me lo está... No, no, no. No, no, no. Allá lo veo. Voy, va, ayúdale, va, ayúdale, va, ayúdale. Pero, ayúdame, gilipollas. Voy, 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 voy. Mira que me está haciendo mierda. Pero que no me quiere saltar. No me quiere saltar esa mierda. Sí, yo sé que falta. Viernos acá. Vamos a dormir o no? No, 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 no. No, 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 que se quite mucho. Sí, 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 que revienta, revienta. No, 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 me van a matar. Venga pa' acá, venga pa' acá, hijo de su puta madre. Ah, claro, pero cuando yo estaba con los dos rinocerontes, ustedes no las tiene nada. No, pero es que no me está saltando el puto teclado. Pobre. Ay, ya, ya lo veo, ya lo veo. O sea, con la cara destapada, hijo de puta, ya está. Esta mierda. Ah, sí, victoria, ya. Ahora sí. Pero no me dieron ningún token. Totem. Bueno, esa mierda, Totem. Sí, casi nos matan, pero conseguimos este precioso tesoro. Míralo, guacho, míralo, guacho. Listo, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya encantado. Deja un buen like, deja un comentario. Y nos vemos en el próximo video, guapos. Adiós. Tiene dos tokens, mucho, hijo de puta. Oficio. Chau. Sí. Gracias por ver el video.